Afectados se encuentran los habitantes de 10 barrios en Montelíbano debido a la ola de robos que se vienen presentando hace varios días a los medidores de cobre en los contadores de Surtigás. Los delincuentes salen en altas horas de la noche a desarmar las cajas donde se encuentran los contadores para extraer el cobre y seguramente venderlo posteriormente. Bueno, la comunidad lo que hemos hecho, pues yo no he salido afectada gracias a Dios, pero lo que hemos hecho es tratar de cubrir nuestros contadores, mandando a hacer unos trabajos para que los contadores sean cubiertos, para así de esa forma pues no salir afectadas respecto a los robos que están aconteciendo. Entonces aquí en el barrio pues el temor que hay es que muchas personas económicamente no han tenido para mandar a hacer esas cajas que están haciendo, entonces están preocupados porque al igual si el contador se lo roban, la empresa no va a bajar nada en lo absoluto respecto a los contadores. Entonces es algo donde la comunidad está preocupada porque hay muchas personas que ya salieron afectadas y solo están pensando en la deuda que se les viene con otro nuevo contador. Esa es la preocupación de todo el sector. Bueno, mira que este barrio ha sido azotado por el robo de los contadores. En esta semana, el jueves pasado, se robaron nueve contadores y entonces aquí mi vecino, yo rescaté el contador porque me lo encontré en la madrugada en la calle y lo recogí. Vino los señores de Surtigás y les pedí el favor que le colaboraran a esta familia porque tienen una bebé recién nacida y ellos no hicieron caso omiso. Hasta el día de hoy, que ya van a ser ocho días, no han venido a instalarle el contador a los vecinos. Bueno, Surtigás dice que nosotros mismos tenemos que cuidar y velar por la seguridad de los contadores. No sabemos qué dice la parte de la policía. Si ellos van a hacer una vigilancia, a rotar por la noche, a varias horas de la noche pasar por aquí, pues no sé cómo iremos a hacer con esa situación. Los habitantes del sector manifiestan que no hay presencia de la policía y que los autores de estos hechos andan como si nada cada noche llevándose los medidores. Además de que para volver a instalar estos contadores, la empresa Surtigás cobra cerca de 600 mil pesos que son financiados en la factura. Por eso hacen un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto, puesto que hay muchas viviendas sin el servicio de gas, puesto que hay muchas viviendas sin el servicio de gas y sin recursos para pagarle a la empresa lo costoso que sale a arreglar los daños.